Vista óptica, especialistas en audiología, audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades, mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites, audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida, primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. Ana Alba, alcaldesa de Santandreu, ha reaccionado al anuncio del conseller de salud Manel Balseils quan aquest ha anunciat la construcció de nous CAP al Baix Llobregat en els propers 4 anys. Jo volia aprofitar també per parlar de la resta del Baix Llobregat i anunciar algunes de les inversions que es portaran a terme de forma immediata. I estem parlant de 3 nous CAPs en total, i un nou CAP que és aquest, i 5 consultoris que substituiran els edificis existents. Deixant fora Sant Andreu de la Barca, de la seva reivindicació, de la construcció d'un nou centre d'atenció primària. Una sorpresa que, ademais, no ens ha gustado nada, evidentment, a aquesta ciutat, que el conseller Manel Balseils hiciera declaracions ayer en Sant Feliu de la inversió que es va a fer en els próximos 4 anys, dels nous CAPs que es van a edificar i que Sant Andreu de la Barca no estigui dins d'aquests plans. Així que estic decepcionada, sí, estic molt decepcionada amb aquestes declaracions sabent que el CAP de Sant Andreu de la Barca no està en els plans de la Generalitat de Catalunya. Una situació que s'està tornant insostenible a la nostra ciutat i que des de l'Ajuntament tornen a demanar solucions immediates. Yo lo único que hago es trasladar el sentimiento de la ciudadanía de Sant Andreu de la Barca. Los ciudadanos y las ciudadanas se dirigen a mí para decirme que la situación en el CAP es insostenible, pero también lo han hecho los trabajadores y trabajadoras del CAP. Alba reclama que... Y no sé si tiene que haber un nuevo edificio, si se tiene que ampliar el edificio que hay. Lo que sí sé es que necesitamos tener salud mental todos los días, lo que sí sé es que necesitamos tener ginecología todos los días y lo que sí sé es que hay que cumplir el ratio de pediatras que no se está cumpliendo. Necesitaríamos tener de 4 a 5 pediatras y solo tenemos dos en los mejores casos. Para evitar... Colapsamos servicios como pueden ser el Hospital de Martorell o como puede ser San Juan de Dios. Colapsamos servicios cuando se podrían estar dando aquí, cuando se deberían estar dando aquí. Un anunci que va a fer Valcells ahir durant la visita a Sant Feliu de Llobregat.